Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por internet viendo vídeos. Te voy a dar todos los detalles en este vídeo, pero antes acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo, te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y aquí también, en mi canal, te he dejado el enlace a mi Instagram para que puedas ir y seguirme y de esta forma no te pierdas ningún tipo de contenido nuevo. Pero, si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos, bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Recuerda que los resultados no son habituales y dependen mucho de tu esfuerzo y de lo que hagas para conseguirlo. Asegúrate de quedarte hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar un bonus que realmente te va a sorprender, en el cual te voy a enseñar otra forma con la que la gente está ganando hasta más dinero por internet. Entonces, bueno, ahora ya vamos a empezar con este vídeo. Lo primero que tienes que tener es una cuenta de Paypal, ya que este es el método de pago. Entonces, lo que vas a hacer es venirte a Paypal.com y vas a hacer clic donde pone crear cuenta gratis. Esto te llevará a esta otra página de aquí, donde seleccionarás cuenta personal y después harás clic en continuar. Después te aparecerá esta otra página de aquí, que ya es la última, donde vas a poner un correo, un móvil, luego también un nombre, un apellido, contraseña y harás clic en next. Es totalmente gratuito crearte esta cuenta y ya has visto que lo haces en cuestión de minutos. Entonces, la página se llama earnable.com. Con esta hay gente ganando dinero por internet por completar siempre tareas, ver vídeos o realizar servicios. Es súper sencillo. Mira, aquí puedes ver las recompensas, que bueno, como ya te he dicho antes, son vía Paypal. Y bueno, también tienes muchas más, como puede ser Amazon o mira cuántas tienes aquí. Y bueno, mira lo que pone aquí. También puedes invitar a tus amigos. Entonces, tú, lo único que vas a tener que hacer es compartir tu link que ellos te van a dar con tus amigos, familia o seguidores. Y bueno, mirar, 10% puedes ganar por vida de lo que ellos ganen. La verdad que esto está súper bien y no te cuesta ni a ti nada ni a esa persona nada. Ahora ya, para registrarte es muy fácil. Es decir, mira, una vez estás en su página principal, haces clic donde pone Sync App. Esto te llevará a esta otra página donde ya te vas a poder registrar. Con un correo electrónico, un nombre, una contraseña y aquí vas a poner tu número de teléfono. Como veis, está disponible en bastantes países. No en todos, pero en muchos bastante conocidos. Así que bueno, tienes que entrar aquí y ver si el tuyo está disponible. Una vez ya tengas todo esto rellenado, vas a hacer clic donde pone Sync App. Y bueno, ya estaría. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito. Si tienes algún tipo de duda, lo que vas a hacer es aquí en el menú de arriba, clic donde pone Help. Y bueno, te va a aparecer esto de aquí donde vas a ver las preguntas más frecuentes respondidas. Si no responden a tu pregunta o estás buscando hacerles tú unas preguntas, pues lo que vas a hacer es clic donde pone Ask y ya te vas a poner en contacto con ellos y vas a poder preguntarle todo lo que quieras sobre cómo funciona o alguna duda que tengas. Cuando ya tengas creada tu cuenta gratuita, si quieres volver a entrar, lo que vas a hacer es clic donde pone Login y aquí ya vas a poder poner tu correo electrónico, la contraseña que pusiste cuando te creaste tu cuenta y ya vas a hacer clic donde pone Login. De esta forma entrarás a tu panel de control de tu cuenta. Te recuerdo, el nombre de esta página es earnable.com, como lo puedes ver aquí escrito. Con este tipo de páginas lo que hace la gente es cambiar su tiempo por dinero. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo, mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos. Bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Si te ha gustado este vídeo dale a like y acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y bueno, aquí te he dejado el enlace a mi Instagram para que puedas ir y seguirme y de esta forma no te pierdas ningún tipo de contenido nuevo. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo. Gracias.